Hola y bienvenidos a un nuevo Friki Móvil, acabamos de salir el cámara que por cierto lo podéis ver que está por aquí por eso nos ponemos la mascarilla en el Friki Móvil que en el último Friki Móvil fue el de Escuadrón, el de Escuadrón Suicida nos dejaron un comentario de por qué te pones la mascarilla, pues bueno es porque el cámara está aquí al lado y cumplimos con todas las medidas de seguridad bueno, vamos al turrón, hemos visto Shang-Chi, íbamos con cero expectativas, nos pensábamos que iba a ser una pelea, una película de artes marciales y ya está y la verdad es que nos ha sorprendido para bien, una película entretenida, al cámara sí que es verdad que ha dicho que va de más a menos para mí no, para mí empieza pues bien, no sé, te explican muy bien el contexto y demás y luego poco a poco sí que va subiendo una película entretenida, una película donde, pues bueno, podemos decir que la fase 4 de Marvel está ya, vamos, asentadísima podríamos hacer 50.000 spoilers, arreglan cosas de películas anteriores que, bueno, cosas que a lo mejor no tienen importancia o no deberían tener importancia, pero que bueno, aquí pues han tomado la molestia de arreglarlo y la verdad es que queda genial una historia fantástica, pero es una fantasía que queda guay, yo sinceramente pensaba que todo el tema de los anillos iba a ser, pues bueno y que iba a ser una castaña, sinceramente, la verdad es que me esperaba otra cosa y sin embargo no, creo que lo de los 10 anillos tiene sentido, mola, queda bien, queda bien integrado dentro de Marvel y luego lo que es todo el plantel de actores y demás pues, ostras, está muy bien compenetrados y queda genial. El CGI que en esta peli es importante, a mí no me ha disgustado evidentemente, pues estamos hablando de cosas fantásticas, ¿no? pero creo que está muy bien hecho las secuencias de acción también, fijaros en las coreografías que, vamos, eso debe haber sido complicadísimo de hacer pero en general creo que queda, pues eso, una buena historia, creo que queda un buen producto integrado dentro de lo que es Marvel y bueno, quedaros porque hay dos trailers dos trailers o dos escenas post créditos que, como he dicho al cámara, son escenas post crédito bien nada de tonterías, así deberían ser todas las escenas post crédito de las películas de superhéroes y poco más, una película de verdad recomendable, no la dejéis pasar, pasaréis un rato agradable y sobre todo porque tiene mucho que ver con, pues bueno, con lo que tiene que venir en Marvel que, pues bueno, después de esto la verdad es que podemos decir que pinta muy, pero que muy bien ¿Nos dejamos alguna cosa? No, no Recomendable, simplemente sí, Planeta Fríctico dice, el cámara de Planeta Fríctico dice que la película es recomendable por lo tanto Es un chi Es un chi, Shang-Chi es un chi Chiste dedicado desde el corazón a Álvaro de Punto de Giro que, bueno, es el Original One, ¿no? Quien dijo que la película no era Shang-Chi, sino que era como el jugador del Madrid, Shang-Chi y con este festivalazo del humor nos despedimos hasta el próximo vídeo, que no sé si vamos a hacer o no vídeo analizando Shang-Chi, no lo sé, puede que sí, puede que no, a lo mejor estamos, pues, con Punto de Giro haciendo un directo no sé qué vamos a hacer, pero bueno, en breve volveremos, lo prometemos Chicos, chicas, como siempre nos vemos en próximos vídeos